Bueno, eso es, digamos, el mecanismo de presión y de barra boca. Aquí, esta pieza que se utiliza, se le llama aquí manzana o contrapeso. Contrapeso porque es full, si así cumple una función con respecto a los excéntricos de aquí, para que evite que la máquina vibre. Pero le llama manzana por su forma. Tiene más forma de una manzana en esa parte. Entonces, aquí tenemos un tornillo y este tornillo es el que me regula la lubricación por el eje principal. Esta parte externa, circular, que se ve aquí, se llama el eje principal. La manzana es solo esta pieza y este tornillo lo que me va a regular es la lubricación, el paso de la lubricación. Desde el cárter o depósito de aceite que tienen las máquinas automáticas o máquinas mecánicas, pero industriales, hasta el eje, que me va a lubricar todas las piezas que hemos sacado. Aquí observamos que una felpa, esta felpa, me retiene lubricante, lubricante en ciertos mecanismos. Y al sacar el dado que va dentro de un carril, este dado va dentro de la barra de agujo, el sujetador. ¿Sí? Esta pieza externa. Estos bujes no los sacamos porque van a presión, pero llevan unas alturas para hacer una sincronización. Cuando vemos la sincronización aquí de la barra de agujo, esta altura es importante en fábrica. No hay necesidad. ¿Para qué quitamos los bujes? Para que nos den acceso a las otras piezas. Entonces, en este caso el buje más grande, más largo, es el superior de la barra de agujo. No hay necesidad de quitar más piezas. Entonces, esta palanca tiene que ver solo para subir y bajar el sujetador de la barra del pie. O sea, con lo que ustedes levantan con la rodillera o con el pedazo, es automático. Este mecanismo es el que me ayuda con la varilla a levantar el pie. Y aquí vemos otro mecanismo que es, digamos, complementario al sistema de mecanismo de levantar el pie. Este mecanismo que vemos aquí, lo que hace es que me abre el dispensor o me lo cierre. Cuando yo levanto el pie, el tensor se abre. ¿Para qué? Para que el hilo quede flojo. Pero cuando yo bajo el pie, pues esta palanca se corre. Y al correrse, pues me deja libre el pin y el pin me cierra los platos. Es importante. Muchas veces cuando yo confecciono algo grueso, si se sube el pie, se sube el sujetador. Si se sube el sujetador, se abre el pin levemente. Y entonces se empieza a quedar el llamado piojo o suelta a la puntada. Y no es por tensión. Por más que nosotros le demos presión al resorte, lo máximo nos sigue quedando suelta. ¿Por qué? Porque el pin nos abre levemente los platos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a empezar a observar los mecanismos. Están armados. Entonces, el mecanismo que acabamos de sacar completo es el mecanismo de presión. Vean que no es complejo. Son aproximadamente 6 a 8 piezas. ¿Sí? Entonces vemos la mariposa de presión, la guía, el resorte de presión, el resorte de presión, la barra de aguja, la guía del tiradelo, el sujetador de la barra y el pie. ¿Cierto? Si yo necesito centrar el pie, lo único que tengo que soltar es el sujetador y mover la barra para centrar ¿qué? Con respecto a la aguja aquí, el orificio. ¿Listo? Este es un mecanismo. Explicando ya los nombres técnicos, observamos que el resorte se puede dañar de darle tanta presión. O sea, este resorte lo pueden comprar. Se daña de presionar el cabezote con la mariposa de presión. A veces creemos que el pie no sienta bien en la máquina. Entonces, observamos que el pie debe sentar en una superficie plana. ¿Sí? A veces nos queda levemente con un espacio. Ese espacio es perjudicial, ¿verdad? Así sea décimas de milímetro, a simple vista nosotros no podemos observar ese espacio. Pero nosotros ¿qué hacemos? Les damos presión al pie y eso lo que hace es dañar el resorte. Lo que debemos hacer es soltar el sujetador y presionar la barra. Sostener la barra presionada y apretar el sujetador. Pero eso lo vamos a ver ahorita en la secundización. ¿Sí? Y el carril. Hacen esa función. ¿Listo? Entonces, el tornillo de la barra agúa siempre debe ir hacia el lado derecho, hacia adentro de la máquina, del cabezote. Entonces, ahí se puede empezar a voltear la barra. Levemente soltando ¿cuál? El tornillo del sujetador de la barra agúa. Entonces, vamos a empezar a armar y le voy a empezar a explicar la sincronización. Lo primero que hay que hacer para armar la máquina es empezar por donde terminamos. Nosotros terminamos por el lado de la palanca tiradera. ¿Cierto? Tenemos el separador, tenemos la palanca ya armada por fuera, así. Y lo que tenemos que hacer es introducir la palanca. Que la palanca salga por el orificio del cabezote. Y la manivela entre en la manzana. Claro. Este separador que tiene forma de U me debe quedar junto al tornillo para que no se me quita. Una vez entro a la palanca, sencillo, introducimos el eje de apoyo y el brazo extensor de la palanca. No se olviden que debe tener la muesca que, hacia donde está el tornillo, en este caso el ayuki, entra hacia arriba. Y se acopla con la palanca tiradera. Cuando introducimos hasta el final, el eje de apoyo, apretamos el tornillo. Y nos queda fijo. Pero aquí la manivela principal tiene la primer sincronización. Vean, la sincronización de esta es que va al lado izquierdo a 90 grados. Mire, ubicamos la manzana como está la forma así. En la parte más recta de uno de sus lados de la manzana. Con respecto a la manivela principal me va a formar 90 grados. Lo que van a hacer esas dos piezas es que la manivela principal va a estar así y la manzana así. En este ángulo hay 90 grados. Si yo lo subo, no me va a coser. Y si lo bajo, tampoco me va a coser. Uno de los problemas es que cuando se choca una aguja, se sube levemente la manivela principal. Si se sube unos pocos grados o unos pocos milímetros, lo que va a ocasionar es que le deje coser. O que le siga partiendo aguas, o que le salte, o le reviente. De este problema. Este problema, por solo bajar unos pequeños grados y ajustar el tornillo, puede costarles el mantenimiento de unos 30 mil pesos. ¿Se demora cuánto? Dos segundos. Simplemente ubicar el tornillo. Se lo puedo sujetar con una pistol o una allen de 3 por la parte superior del cabezote. A 90 grados. Claro, al girar, ustedes deben llevarlo a 90 grados en su mente. ¿Por qué? Porque al girar, pues los 90 grados, no se, o sea, al momento de apretar, no se va a dañar los 90 grados entre la manivela y la manzana. Y como el tornillo hay que ubicarlo en la parte posterior del cabezote, pues se nos va, digamos, un poquito a descuadrar lo que les estoy explicando. Pero si observamos y lo volvemos a ubicar en posición, la manzana me quedó recta y la manivela principal me quedó grabada a la izquierda a 90 grados. Esa es una de las primeras sincronizaciones. Cuando el pata igual se sube o se baja, pero ya quedaría en la posición que es, a 90 grados. Luego introducimos el sujetador de la barra. Pero detrás de la manivela principal, detrás de la manivela principal, tenemos que ubicar el seguidor o el dado. Y el sujetador, no se olviden, el tornillo a la izquierda. Es un poco incómodo el sujetador ahí. Es un poco incómodo el sujetador. Lo debemos sostener con el destornillador e introducir. O sea, girando el volante, lo ubicamos en la parte que nos quede lo más derecho posible. E introducimos el sujetador de la barra de aguja. Y ahí sí podemos introducir la barra de aguja. Por la parte superior siempre, estas piezas, para evitar el desarmar cual, el mecanismo de gancho o otras cosas, otras piezas. Aquí en este momento nos está entrando forzada la barra por un inconveniente. No tuvimos en cuenta al momento de armar esta pieza. ¿Se acuerda que la guía yo les había comentado que va hacia dónde? Hacia adentro, ¿cierto? Entonces tenemos que volver a soltar el tornillo en rosca izquierda y girar esta pieza. Ahí nos centraría la barra, pero muy forzada. En cambio, así la parte más larga nos queda hacia adentro. Y volvemos a ajustar esa, la bandera principal. Organizamos otra vez el lado y el sujetador. Es preferible no sacar los tornillos para no confundirse, o dañarlos, o botarlos. Listo, ahí ya cazó. Entonces mire cómo quedó grabada la primera parte. Lo que pasa es que la maniela principal, con respecto a la manzana y la hiela impulsora, me transforma el movimiento circular en movimiento vertical. Gracias al seguidor y a la canaria. Ahí sí podemos introducir ahora sí la barra de agua. No nos debe quedar forzada. Voy a retirar estas telpas porque sientan ahí, ¿no? Organizaron. Listo. Ahora sí entro suave. La barra debe quedar suave por dos motivos. Primero se desliza en el buje inferior y en el buje superior. Al deslizarle debe ser lo más suave posible. Esto puede subir y bajar de 3.000 a 10.000 veces por minuto, dependiendo de las revoluciones. Es una gran velocidad. Es lo que más se mueve en la máquina. Entonces debe quedar suave. Y al ubicarle el tornillo de sujeta a la aguja, el tornillo debe quedar hacia adentro, hacia la derecha. No hacia afuera. Queda hacia adentro y derecho. ¿Cómo yo aprieto la barra de agua? Con el tornillo del sujetador. Aquí. Yo la puedo interesar. Entonces, vamos a hablar de dos movimientos. Punto muerto superior, cuando sube la barra, punto muerto inferior, en el punto más bajo de la barra. Este sería punto muerto inferior. Y punto muerto superior en el punto más alto de la barra. Ahí. Entonces, vamos a ubicar la barra de agua en el punto muerto inferior. El punto más bajo. En este momento, soltamos la barra. Y lo que hacemos es bajar. Bajar la barra. ¿Hasta dónde? Hasta las dos líneas. Mire que aquí tiene la barra de agua cuatro líneas. Pero nosotros, para trabajar con el sistema del 16x231 o 134, la vamos a trabajar con las dos líneas más bajas. Una línea me debe quedar a ras del bugue, o sea, casi ni notándose. Y la otra, pues, donde está. Se alcanzan a ver las dos. A ras. En ese momento que se ven las dos, giramos la barra hacia adentro, para que el tornillo nos quede, y apretamos la barra. No se olvide que debemos apretar la barra en el punto muerto inferior. En el punto muerto inferior, estamos grabando la altura. Si por algún motivo choca la aguja, la barra se sube un milímetro o dos milímetros, o se baja. Este problema, por solo soltar este tornillo y grabar esta barra, también tiene más o menos un costo de 30 mil pesos. Que es lo que le hacen los mecánicos al momento de sincronizar una máquina. Cada vez que le parte una aguja, puede, dependiendo la velocidad y el material, y el grosor de la aguja, se puede estar subiendo o bajando esta barra. Entonces, para eso tiene estas guías. Si nosotros no conocemos estas guías, pues, soltamos el sujetador, bajamos las guías en el punto muerto inferior, o sea, en el punto más bajo del movimiento de la máquina. Y en ese momento ya estamos grabando la altura de la barra. Sencillo. Ahí sí, sujetamos. Al momento de sujetar un tornillo, la mano debe estar guiando el tornillo y la otra debe hacer la fuerza de torque. Entonces, nunca así, porque puede que se resbale y se lastime usted la mano. Se debe sujetar. Y la pala debe ser lo mismo del ancho del tornillo. Se hace un torque, se sostiene. Y... Listo. Bueno, sigamos ahí ahorita. Entonces, una vez sujeta la barra, entonces entra el buje. Mire que el buje tiene dos orificios, ¿sí? Estos dos orificios, uno tiene rosca y el otro no tiene rosca. Uno es para la ubicación y el otro es para un tornillo, para un protector. Entonces, el orificio con rosca va hacia afuera. Entonces, aquí, levemente le pegamos con un martillo de goma o de caucho. Hasta que quede a ras, el buje debe quedar a ras del cabezoto. Listo. Esa es la altura. En algunas máquinas tienen otro tornillo aquí. Lo sueltan y se sujeta el buje. Y listo. Entonces, ya tenemos ese mecanismo de la barra agua armado y sincronizado. En este momento es sencillo. Entonces, en este mecanismo se pueden desincronizar dos piezas. La maniela principal y la barra agua, la altura. Eso es lo que le llaman grabar uno de los tiempos. Eso es lo que siempre se desincroniza al momento de partir una guana. Es una de las posibilidades. Ahora vamos a empezar a armar el mecanismo de presión. Introducimos la barra del pie pensatelas. Ubicamos el tornillo del pie pensatelas. Y ubicamos el pie inmediatamente. Sujetamos el pie levemente. No hay que sujetarlo duro. Duro, duro. Y ubicamos el sujetador de la barra del pie. No se olviden que el sujetador de la barra del pie debe entrar en la canada. En este momento vamos a retirar el pie para que nos siente primero la guía. Para poder bajar la barra. Y debe entrar en la canal de la palanca levantadora del pie. Ahí. En este momento sí subimos la barra. También debe estar, ¿qué? Suave. Suave. Porque nosotros vamos a tener que estar grabando la barra para un lado y para otro. Dependiendo del tipo de pie. A veces utilizamos pies compensados. Entonces necesitamos que la aguja nos quede más hacia un lado o al otro de cada pincher del pie. Ahora sí, apretamos levemente el pie. Y nos dirigimos a pegar el sistema de presión. El resorte y la guía. Esta guía entra para que el resorte nunca se salga. Precisamente entra en la barra. Y después la mariposa de presión. La mariposa de presión o el tornillo de presión. Le he de mente. No nos interesa que quede uno, dos o tres centímetros por fuera. ¿Qué debemos hacer? Primero centrar el pie con la barra de aguja en el punto muerto inferior. ¿Para qué? Para que el diente. Vea que si yo aprieto con la barra de aguja en el punto muerto superior. Yo apretar aquí. La barra del pie. Cuando yo baje la barra de aguja me va a quedar un espacio. Muy pequeño. Pero me va a quedar. Entonces, no se debe hacer. Se debe hacer que apretar este tornillo con la barra de aguja abajo. Ahí. Vamos a volver a hacerlo. Si yo subo la barra y lo aprieto ahí. En el punto muerto superior le aprieto la barra del pie. Cuando vuelva a bajar la barra del pie, mire cómo me queda. Me queda con un pequeño juego. Y me queda un espacio. Este espacio, en donde yo puedo pasar un hilo levemente. Cuando yo trabaje a alta velocidad, me va a hacer la puntada más pequeña. Me va a romper el material. Me va a causar muchas dificultades en el momento de costura. Entonces, para eso se baja la barra de aguja en el punto muerto inferior. Se ubica la barra de aguja en el punto muerto inferior. Se suelta el tornillo que sujeta. Y por la misma presión, el mismo bajó. Si alguna de las presiones leves, usted lo que tiene que hacer es empujar la barra. Con una mano la sostiene y con la otra aprieto el tornillo. Una vez entrado y ajustado con el punto muerto inferior, nos queda verificar la presión. Ustedes, sin apoyar la mano, con una sola mano deben levantar el pie. Esta es la presión óptima de un pie pensateo. Si usted desapoya la mano y no puede levantarla es porque tiene mucha presión. Esto se le debe dar gradualmente media vuelta. Levemente y empezar a probar la presión. Si le aplican muchas vueltas, empiezan a romper la tela y empiezan a dañar el resorte. Vea cómo se comprime el resorte. Entonces, no es apto, no es apto apretarle muchas veces a la mariposa de presión. Sino levemente, media vuelta, un cuarto de vuelta. Máximo una vuelta de seguido y ir probando. En este momento, si yo le oprimo mucha presión, el pie no lo puedo ni levantar. Entonces, debo mantener una presión que yo pueda levantarla sin apoyar la mano. Cualquier persona puede levantarla para cualquier material. De ahí dependiendo. Hay unos materiales que tienen, digamos, unos químicos que resbalan y entonces necesitan un poquito más de presión. Pero esa es la presión óptima. Entonces, aquí están los dos mecanismos explicados con sus partes y sus sincronizaciones. Es sencilla. Para hacer la prueba, con una hoja de cuaderno, la ubicamos por debajo del pie. Y no debe salirse. O así, con un hilo también. No debe pasar. Aquí estamos observando de que está bien el pie de prensatel. Entonces, ahora vamos a sincronizar el mecanismo de gancho. Para desincronizar y sincronizar el mecanismo de gancho, debemos retirar el pie. Después, los tornillos de la planchuela o placa de agudas que se llaman. Y la placa de agudas. Entre más piezas ustedes retiren, más visibilidad. Para eso hay que retirar el pie. No se demora nada, pues les cuesta retirar el diente. Necesitamos observar lo mejor posible. Una vez retirado el diente, ubicamos la barra de agudas en el punto muerto inferior. En este caso, por ejemplo, este gancho está desincronizado. Entonces, se estaría chocando. Nos dobla la aguda. Entonces, esto puede suceder porque se le enreda hilo en el gancho y se gira el gancho. Entonces, soltamos levemente a toda la tornillería que nosotros siempre soltemos. Le damos solo media vuelta, una vuelta máxima. Tiene dos tornillos o tres tornillos. Soltamos el otro tornillo levemente. Para que no nos quede loco el gancho, lo sujetamos levemente. Sosteniendo el volante. Porque si se nos mueve el gancho y el volante no estamos haciendo nada. Sostenemos el volante. Y bajamos la barra de agudas en el punto muerto inferior. En el punto muerto inferior, se deben notar las dos líneas de la barra. Estas dos líneas que les mostré anteriormente en los mecanismos. Ahora, ¿qué hacemos? Giramos el volante hacia adelante levemente hasta que solo se nos vea una línea atrás del bufio. Una sola línea. En ese momento, acercamos el gancho, girándolo, sosteniendo el volante para que no se nos mueva la barra de aguja. Y ubicamos la punta. La punta del gancho. La punta del gancho, si yo acerco el gancho o lo alejo, me va a quedar desincronizado. Si yo no lo acerco mucho, ¿qué va a hacer? El gancho me va a tocar la aguja y la va a partir. O va a empezar a saltar o va a dañar la punta. Pero si yo lo retiro, va a quedar muy lejos y no me va a coger el bufio o la lazada. Entonces, sosteniendo la barra de aguja en la guía, que se vea una línea, asegurándonos que se vea una línea, giramos el gancho, lo acercamos a que la distancia entre la aguja y la punta del gancho sea de 0.2 milímetros. Es casi pegando, pero no tocando, se dice. En ese momento, se deja la punta que no sobrepase la caña, pero que esté en la parte más baja de la muesca. Y, como yo lo dejé levemente sujeto, entonces giro hasta encontrar el primer tornillo y lo acabo de apretar. Una vez apreté este tornillo, lo vuelvo y giro y fijo el segundo tornillo. Una vez fijo los dos tornillos, observo que ya no me choca la aguja, ya me va a funcionar. Este es el tiempo de barra de aguja a gancho. Entonces, el punto muerto inferior y la aguja simula estar a las 12 en un reloj. Y la punta, o sea, la distancia simula estar más o menos a las 10 y media o 10. Es la distancia, el punto muerto inferior. Una vez suba la línea, la punta del gancho me da en la muesca. En la muesca. Hay que tener en cuenta que este es el retenedor de canastilla y sujeta la canastilla, mira. Y entre la canastilla y el retenedor me queda un espacio de un milímetro. Debe quedar espacio, no me debe quedar pegado. Si me queda pegado no va a pasar el hilo. Debe quedar retirado un milímetro. Este espacio que observa ahí. Esa es la sincronización del gancho. Le denme, no más. Si la barra de aguja no tiene líneas, entonces ustedes deben sacar la caja bovina o introducirla, pero yo les voy a mostrar aquí la caja bovina. Y en esta ranura semicircular, la punta en el punto muerto inferior de la barra me desllegar a la mitad. Algunas máquinas no tienen líneas. Como hago bajo la barra de aguja en el punto muerto inferior, yo observo que la punta de la aguja me llegue a la mitad del semicírculo de la caja bovina. Para reconocer las caja bovina, las caja bovinas de máquinas planas pago, tienen este un rectángulo, medio rectángulo. Y en las Yuki, en las Singer, en la Robert y en otras marcas, tiene un semicírculo. Yo puedo graduar la altura con respecto a la caja bovina. Técnicamente se gradúa en el punto muerto superior con respecto a la planchuela. Esta altura yo la mido con una galga y en algunas máquinas puede medir de 9 a 11 milímetros. Esta sincronización. Así es técnicamente. Ya tengo tres posibilidades de verificar la altura de la barra de aguja. Una vez sincronice el gancho, vuelvo y ubico los dientes. Este tornillo al diente es el mismo del tornillo E que sujeta o fija la aguja, que se introduce en la barra de aguja. Miren, yo los ubico los tornillos, pero no los fijo bien. Los dejo vehementes, que se puedan mover el diente. ¿Por qué? Porque en el momento de ubicar la planchuela, la planchuela sí no tiene movimiento. O sea, se fija al cabezote por medio de estos dos tornillos. Al fijar estos dos tornillos, la planchuela solo tiene una ubicación. Ella regresa donde ¿qué? Donde la brillante del tornillo, o sea, la parte inclinada del tornillo de la cabeza, me lo ubico. En ese momento, por ejemplo, se ubicó la planchuela, se fija bien, pero el diente no. Miren, entonces vamos a hacer una cosa. Ubicamos el diente de puntada en cero. En cero, ¿qué quiere decir? Que el diente no transporta. Solo sube y baja. En el punto muerto superior de la barra, ubicamos. Estas distancias deben ser iguales. Del diente a la placa de aguja, y del diente a la parte posterior a la placa de aguja. Estas distancias, de adelante a atrás, deben ser iguales. Aquí observamos que no están iguales. Podemos medirlas. Y veo que en la parte de atrás hay más distancias, y en la parte de adelante hay más, y acá menos. Entonces, ¿de dónde centramos el diente? Tenemos que voltear la máquina, como cuando ustedes la quieran...